¡Suscríbete al canal! Los jurados calificadores están integrados por expertos provenientes de otras partes del país. Vemos cosas como la puesta en escena, como la calidad vocal, como la forma de innovar en escena y la experiencia que tienen los músicos con el público. Este año el festival llega a la décima edición. Se tiene previsto una serie de actividades programadas como charlas para las diferentes agrupaciones, obras de teatro y un libro contando sus 10 personas. Me gusta mucho venir a la Tavoz porque es un ambiente muy bacano, es muy multicultural y especialmente por eso vengo. Se espera que este festival genere espacios de convivencia y formación ciudadana entre los jóvenes de la ciudad, además de promover el reconocimiento de las diferentes fuentes de riqueza cultural. Ahora estamos en los siete conciertos clasificatorios, mañana lunes vamos a tener el de Punca acá en el Carlos Viejo, el próximo sábado y domingo estaremos en el Parque del Poblado. Así sonará el Tavoz este 2013.